Ella es lo que quiere ser, nadie le llega, única mujer Ella es lo que nadie va a poder ser, nunca jamás Ella es única, única en verdad Es la estrella de la noche, dueña del amanecer Es una estrella, que lo sabe hacer Adorna al cielo, tu vida, tu cama Ella no es cualquiera, varón es una dama Ella es todo, todo, todo para mí, voy a fuego por ella, por mí Ella es todo, todo, todo para mí, voy a fuego por ella, por mí Ella es todo para mí, espero que comprendas con más poder Que el cartel Medellín, que andemos la prenda Las cortas dentro de la jipeta, quítate de aquí Nadie creyó en mí, más que ella, mi nena morena La más dura de las gatas, la jefa de las perras La llevo pa' Miami, a Changaya, donde quiera Anda con el dueño de la versatilidad El jefe de la nueva papi es la verdad Tú dime de qué vas que no te veo Si tu gata me llama y te pide recreo Cabrón no me la creo, cabrón no me la creo, nosotros lo mejores, dale tú hasta feo De la estrella de la noche, dueña del amanecer Eres una estrella que lo sabe hacer, adorna el cielo, tu vida, tu cama Ella no es cualquiera, varón es una dama Ella es todo, todo, todo para mí, voy a fuego por ella, por mí Ella es todo, todo, todo para mí, voy a fuego por ella, por mí Voy a fuego por ella, por mí Le metes suave, dale rumba Si la tocas, los míos te tumban Varón con varón, se respeta Tenemos la nueve y tres pines, respuestas El jefe de la orquesta, cabrón que no lo ves Sin salir en la TV, muy tirado pa' atrás Búscame en la red y te tumbo lo satelital Es mi verdad, una chica viral Una dama popular, la consentida de su mai Va pa'l millón en Instagram, igual en Telegram Me tira la llamada, la foto, candiente por WhatsApp Tiene poder al caminar Es la dueña de la noche, un lujo abdominal Ella está dura, muy dura, diosa de la tierra Dueña de la luna, un encanto de mujer Una diosa al parecer, la envidia de las damas La dama del poder Ella está dura, muy dura, diosa de la tierra Dueña de la luna, un encanto de mujer Una diosa al parecer, la envidia de las damas La dama del poder Ella es todo, todo, todo para mí, voy a fuego por ella, por mí Ella es todo, todo, todo para mí, voy a fuego por ella, por mí Voy a fuego por ella, por mi, ella es todo, todo, todo para mi Voy a fuego por ella, por mi, voy a fuego por ella, por mi Voy a fuego por ella, por mi, los mejores del mundo, dicen los Jasko The King Production, Reyes, matalos